¡Aplausos! ¡Aplausos! Estamos altos del nacionalismo porque no queremos que un gobierno ceda ante ellos. Porque donde antes había una fábrica llena de trabajadores, hoy hay ruina. ¡Aplausos! En Galicia, como sabéis, tenemos tres aeropuertos en menos de 150 kilómetros. Y pese a ello, el aeropuerto que más utilizamos es el aeropuerto. Es quizás la metáfora perfecta de la gestión de este gobierno. No le basta con deslocalizar fábricas, deslocalizar conserveras. También deslocaliza el tráfico aéreo. Esa es la triste realidad de quien no apoya al turismo. Lanza promesas vacías y se olvida de que llevan gobernando esta tierra once larguísimos años. ¡Aplausos! 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 ¡Viva! ¡Viva! Vean por vos, y tenemos que decirme chodo. Pues aquí ha llegado Vox, precisamente para romper el consenso progre, la dictadura progre, que durante mucho tiempo ha decretado cuáles eran los debates prohibidos. Nos han dicho en los parlamentos, nos han dicho en los medios de comunicación, qué era de lo que se podía hablar y de lo que no se podía hablar. Y cuando hablábamos de aquellas cosas que decían que estaban prohibidas, o las decíamos de una manera distinta como ellos esperaban, enseguida a cada uno de vosotros, por no decir que chove, os ponían una etiqueta, un samerito, os estigmatizaban y os insultaban. Y eso se ha acabado, desde que Vox ha llegado a las instituciones, en muchas decisiones, en el panamismo de la ciudad, y en el presidente de la ciudad, y en el presidente de la ciudad. Los tenemos muy nerviosos. De hecho, Alberto está nervioso. Solo así, se puede entender que haya dicho que Vox no tiene cabida en Galicia. Es una frase que expresa un sentido patrimonial de Galicia, y que no corresponde a un gobernante democrático, sino a alguien con veleidades nacionalistas, que cuando habla de Galicia piensa que habla de algo que le pertenece. Y son los gallegos los que dirán si Vox tiene valida en Galicia, o si Vox de la ciudad. Pero es que lo que ha habido, muchos gallegos, que lo han dicho con esta dimensión de Galicia. Alguien levanta las cejas cuando decimos que el señor Feijó tiene veleidades nacionalistas. Pero ha sido el señor Feijó el que ha dicho, literalmente, que Galicia es una nación sin estar. Y eso no lo comparten la inmensa mayoría de los gallegos. Y eso no lo comparten ni siquiera los gobernantes del señor Feijó. Y eso además no responde a la realidad. Porque Galicia es algo mucho más importante que es una región de la nación española. Vox no va a acudir a una ceremonia exculpatoria del gobierno cuando el gobierno es precisamente el victimario y el responsable de una gestión criminal. Y Vox no va a acudir a una ceremonia exculpatoria, a una especie de funeral de estado, no le llaman funeral porque ya de funeral no se puede hablar, acto de estado, en el que se ha insurpado las funciones de su majestad el rey. Porque es el rey el que nos debería haber convocado a un evento de esta naturaleza y no el gobierno que se ha dado la prisa para, de alguna manera, consumpar las funciones de la corona en estos momentos. ¡Venga a todos! ¡Venga a todos! Por toda claridad y sin ningún temor a lo que nos digan. Porque nosotros, desde el primer día, respetamos el luto real de la sociedad española. Cuando otros aparecían descamisados en el Congreso con sus corbatas rojas, cuando los españoles ya se habían vestido de luto, el gobierno miraba para otro lado. Y cuando ya habían pasado meses, el gobierno detectó un luto oficial. Y ahora nos pueden llevar, con la excusa de las víctimas, a una ceremonia de exculpación del gobierno. Pues hemos de decirles que con nosotros no cuenten. Y que el mejor homenaje a las víctimas del coronavirus es que se haga justicia ante la gestión criminal del gobierno. ¡Venga a todos!